Prometí quererte para siempre Y era cierto, no había dudas en mi mente Si el destino tuvo planes diferentes Y te herí por accidente, perdón Si me solté de ti, si no te defendí Fue que mi corazón estaba ciego Qué estúpida es perderte para verlo Lo siento No espero amor ni odio Ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los demonios Que deja tu olvido Que juegan conmigo Ya sé que es cobarde Repetirte en una canción Perdón 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 Fue el engaño Fue el engaño más violento Yo me volví Yo me volví tan bueno Fingiendo A tu olvido Que juegan conmigo Que juegan conmigo Ya sé que es cobarde Pedirte en una canción Perdón 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!